Yo te veo a ti mucho como un creador que es verdad, que eres como una especie de flaner, o sea, de caminante, de paseante por las ciudades, pero un paseante que lleva una mochila muy cargada. A mí me hace gracia porque siempre te he visto muy fotógrafo, pero luego vas al tiempo y cada vez te veo más plástico. Y luego ves y dices, joder, es que has estado toda la vida rodeado de artistas por todos lados y conectado con el mundo del arte. Lo que siempre me ha parecido en tu fotografía, lo que me ha interesado mucho, es que parece que algo está siempre a punto de pasar, ¿no? Ah, sí, 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 me acuerdo con tu texto. Lo viste, la sacaste y era algo que no querías que se dieran cuenta o molestar o que te dieran, ¿verdad? No, lo que se dice, una instantánea, vamos, así. Sí, 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 el ojo móvil. Hay una cosa de tus fotos que me gusta y que a mí me parece raro, que es el no subrayar las cosas. Yo creo que ahora mismo y desde los años de los ochenta se subrayan demasiado las cosas y a mí esto es como un momento de felicidad no subrayada, que es como tienen que ser los momentos de felicidad, ¿no? De todos modos es que el gesto de las manos es puro Enrique, o sea, es el gesto cuando Enrique se dolía cantando de verdad, es justo ese. A veces se cogía la chaqueta también. Y entonces, bueno, pues entre el que voy y venga pues siempre salen cosas, ¿no? Salen cosas, sí, sí. Hombre, claro, vas con la mirada de la cámara. Es increíble la magia de la fotografía, poder componer estos casi puzles, ¿no? Cuido mucho la composición y tal, aunque es algo muy rápido y muy intuitivo, ¿eh? Sí, porque tú en la foto estás componiendo cuando vas a sacar la foto, ¿no? Sí, claro, yo siempre compongo. Tú eres un compositor. Sí, sí, no, en serio, ¿eh? Eres un pope que me has enseñado casi todo lo que sé de fotografía profesional, cómo hay que andar, cómo es lo que hay que usar. Pero los tiempos, ¿sabes? El tsunami este digital que no son aguas. No, no, no. Casi pulverizado. Esto hay que encajarlo. Claro, pero yo ya también estoy más o menos, te veo mucho más suelto que yo. ¿Cómo ya has llevado el cambio al digital? Pues un poco traumático. Traumático, ¿no? Sí. Bueno, porque yo digo, bueno, pues ya llegará el digital, ya me compraron una cámara digital. Claro. Pero fue todo muy rápido. Sí, pero fue por motivos de trabajo, ¿no? Claro. O sea, entonces para trabajar me exigían digital y discos CD, tal, no sé qué, y yo no quería, no tenía tanta prisa, ¿no? Yo seguía con mi analógico y en esa época ya hacía yo a dos cámaras casi siempre. No todos los días, evidentemente, ¿no? Pero, y hacía blanco y negro y hacía negativo de color, ¿sabes? Y entonces empecé a hacer mucho color y ya cuando cambié a digital, que en principio lo cambié por rollo laboral, ¿no? Sí. Y luego otra cosa que también debe haber cambiado, que antes tenías un carrete de 36 fotos y ahora tienes un carrete, por así decirlo, infinito. Sí. ¿Eso te varía? ¿Haces fotos que distintas o siempre buscas elegir la foto ya una sola? No, tengo la misma tendencia que antes. Creo que hay un gran conocimiento de la historia del arte en general en ti. Creo que no eres una persona inocente. Yo en muchas de tus obras veo referencias a pintores, por supuesto, pero también a literatos, pero también a cineastas. O sea, a eso me refería cuando digo que llevas una mochila muy cargada. Esto es un viaje así de los que más me han llenado. Eras muy joven entonces. Yo era muy joven y estaba empezando a hacer fotografías. Esto es del año 71 o algo así. Por eso me dijiste en el Reina Sofía, con esa inauguración del Hotel Mediodía, que me dijiste, no sé si en broma o en serio, tú fuiste el primer civil que me compró una foto. La mayoría de estas fotos las hemos sacado del Catálogo del Reina. El Catálogo del Reina. ¿Sabes? Y luego el Catálogo del Reina hoy por hoy sigue siendo mi referencia. La base, tu referencia máxima. Sí, sí, claro. Que es un catálogo más estupendo. Yo veo que, en cierta manera, hay cosas de tus fotos. Eso de las pequeñas cosas que no interesan a casi nadie y la elegancia en el planchado de un mantel. Eso me encanta. He escogido esta pieza porque, aparte de que para mí es muy significativa de ese trabajo tuyo de paseo, por la colilla. Porque me parece ya el culmen, digamos, de irse fijando, sobre todo por una razón. Porque no es solamente el hecho de que haya una colilla, sino que el gris de la pared con el gris del cigarrillo, el blanco, como el corte de blanco que tiene. Pues eso es puro azar, ¿eh? Hombre, no, pero es que la forma de estar así, en forma de agradezco, ¿no? Como... Que me deja un poco... Un pez, ¿no? Y esta la conoces, ¿verdad? Joder, que no la conozco, sino que es de una vieja amiga. Una vieja amiga. Esto... Yo nunca la había visto. ¿No? No he visto ninguna foto. Una foto como esta, yo tampoco, de toros, jamás una... Nada ha parecido. La sensación es de tranquilidad, de silencio, de un sitio que no hay más que esta persona y tú que estás aquí. Sí. Y sin embargo la plaza está llena de gente y el río está montado allí detrás. Pues nada, es la mejor entrada de la plaza, ¿eh? Es la mejor entrada de las ventas. Es fantástico. Y entonces tú, al pasar por ahí, la plaza ya estarán toreando. Están toreando. ¿Y tú te bajaste a dar una vuelta? Yo me bajé. ¿O fuiste al servicio o algo? Me bajé a algo. No sé si fui al bar, he entendido... Por alguna razón, no sé, al bar o... Al ser y al bar. Seguramente. Seguramente. Me gusta el fotógrafo y la modelo. Y el reflejo y los espejos es muy conseguida. Tú tienes cara de simpatía en la foto cuando haces la foto. Yo es que estaba ahí mirando, tengo los dos ojos abiertos. Los dos. Sí. Entonces estaba mirando... Porque normalmente cierras el... Normalmente cierro uno, pero ahí están los dos abiertos controlando a... ¿Y por qué será? No, controlando a Pilar. A Pilar. A ver el momento de... A mí me han interesado siempre tus autorretratos. Los has hecho, además, a lo largo de toda la vida y siempre. Pero este me parece que es como muy, muy, muy contundente porque... Es muy divertido. Primero estás ausente, vamos, o estás invisible pese a todo. Sí, sí, sí. Fotografías la cámara, o sea, tu rostro de golpe es la cámara. Sí. O perdido por el juego con los espejos. Parece casi una foto de grupo, ¿no? Sí, porque es una fotografía de un autorretrato que compone un grupo. Un grupo. Y algo que es también de muchas fotografías tuyas, ¿no? Que las personas estén o de espaldas o... Que estén... Que no están pensando ni por un instante ni se están dando cuenta de que les está fotografiando. No, no, sí. Y lo del hotel, lo del hotel es otro referente constante, ¿no? Y el hotel es un referente porque también en todos los hoteles que voy, pues siempre suele haber una foto, vamos. Sí. Y luego, claro, los ojos y el corazón para que la foto tenga así, que tenga algo más que plástica, ¿sabes? Que tenga emoción, ¿no? Sí, sí, sí. Es como componer una pintura pero a una velocidad supersónica, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que un escaparate, como este, dice mucho de la ciudad. Concuerda, creo, con mi gusto, este... por las ciudades y por esto que es la ciudad gráfica, ¿no? Colores, letras, rótulos. Nos quedamos con eso, colores, letras y rótulos. Enrique decía que siempre que se iba al extranjero siempre encontraba el candela allá donde estuviera y... Un candela, ¿no? Un candela había siempre, ¿no? Pues este también es otro candela. Tiene su punto, tiene su punto. Esta es una foto más expresionista, ¿no? Esta es de negativo también, o sea, negativo color. Y bueno, pues es muy curiosa. Esto es en Seúl. Aunque esta foto te la podrías haber encontrado en Madrid. Esto es en la castellana, por ejemplo. Claro, con lo cual se demuestra que un fotógrafo encuentra las cosas que quiere encontrar vaya donde vaya. En cualquier sitio, en cualquier sitio. No es necesidad de la búsqueda del exotismo, ¿no? Me gusta mucho dónde estoy yo situado, la composición, el taxi... Vamos, me parece que está muy bien repartido. Esa disposición que hay, ¿no? Los zapatos blancos de ella, ¿sabes? Sí, están ordenaditos, ¿no? Está todo ordenado. La sombra esa así circular. Es redonda. Habiendo toda esa historia detrás, tú eres capaz de crear otras cosas. Y de crearlas con tu propia personalidad y con tu propia mirada, ¿no? Pues eso es una suerte. Es lo que se espera de un creador, ¿no? ¿Qué estás de menos de blanco y negro? Porque eso te obligaba a mirar de otra manera, me imagino, ¿no? No, el cambio más radical es que luego esto llevaba a que lo revelaba yo todo, lo positivaba todo y tal. Y entonces eso sí que, bueno, lo he hecho en falta. Yo no sé si algún día el laboratorio lo conservo, pero es que no me he metido en el laboratorio hace cinco años, no sé. Me hubiera gustado que hubieran coexistido los... Con el fotoquímico uno se piensa mucho lo que está haciendo. Sí, pero bueno, tiene su virtud eso también, ¿no? Esa es la virtud, digo. Claro, con el digital no pasa nada. Yo sigo disparando igual con el digital que con cantidad de... De disparos iguales. Sí, es igual. No ha cambiado nada. Las fotos estas han salido una carrera muy larga, de mucha atención a la pintura, de mucha atención a la fotografía, de mucha atención a las cosas, de mucha intuición, de mucha mirada. Mucha mirada, mucha atención, sí, por ahí va la cosa, ¿no? Muy bien, Javier. Ya la podría haber hecho yo, entiende, de lo buena que es. Nos conocimos a principios de los 80 o finales de los 70. Y yo creo que esta foto ya la vi entonces. Podría haber sido gris y ser una foto en blanco y negro, ¿no? Bueno, pero gris en blanco y negro esta foto no sería tan bonita. Me encantan las fotos de interior que tienes, que tienes una sensibilidad para captar, ¿no? Y en el fondo vemos, o miramos el mundo a través de tus ojos o de la lente de tu cámara, ¿no? Igual que tú miras a través de la ventana o de los hoteles que mencionabas antes. Sí, sí. Es mi sombrero. Sí. Que no lo abandonas nunca. Solo cuando duermes, me imagino. Está esta persona aquí y el otro ahí no se sabe muy bien, no está muy claro qué pasa. Y puede ser perfectamente... A partir de aquí podíamos hacer un relato. Me encanta porque estaba como escondido, agazapado. Sí, sí. Y en un sitio insólito, porque eso era como un parquecillo. Sí. Y de repente, pum, un tío, un blanco ahí, tío. No, Lisboa es una ciudad preciosa para hacer fotos, eh. Sí. Y no he tenido yo ningún lío allí con la gente. No, son encantadores los portugueses. Pues con cuidado. Y en esta, por ejemplo, para mí me remite, también me parece sumamente evocadora, y me remite al cine neosprecionista alemán de los años 30. Sí. ¿Y hay ciudades así recurrentes sobre las que vuelves para buscar, para hacer fotografías? Sí, hombre, hay sitios que me gustan mucho. Últimamente estoy yendo mucho a Italia. Modestamente te digo que el blanco y negro me lo hacía bastante bien. Te lo jugabas. Sí, porque lo revelaba yo, la película, y lo revelaba de una manera muy mía, muy especial, y luego las copias las hacía yo siempre. ¿Y esto qué es? Este es el río Mondeo. Ah, vale, sí. Y es una barca, pues un poco que te pasea. Ya, ya, ya. Que te puedes ir allí, te dan de merendar y todo. Claro, sí, sí, tiene ese refinamiento ahí. Sí, sí, sí. Como inglés. ¿Te acuerdas de Roxy? Sí, tu amigo que… Una foto de un avión como suspendido en unas… Sí, sí. Eso es buenísimo. Y un edificio como racionalista. No sé si de Alejandría o de él… A mí esas fotos tuyas son las que más me molan. Esas entre día y noche… A la caída de la tarde. Yes. No sé si eravia… Sí, sí. No sé si… No sé si de la encima del video… Como 않을ó? No sé si fuera de momento… No se entonces…